¿Qué tal chicos? Muy buen día. Vamos a trabajar en esta ocasión lo que son los grupos sanguíneos y el factor RH. Este es el primer video de dos que vamos a trabajar. El objetivo es reconocer los grupos sanguíneos y el factor RH, presenciar la técnica que se utiliza para determinar los grupos sanguíneos, así como su interpretación, y la importancia que tienen las proteínas y los aminoácidos para los diferentes enlaces con otras células, antígenos o elementos importantes para el organismo. El material que se va a utilizar es la solución anti-A, solución anti-B, solución anti-D, que sería el anti-RH, tarjetas de identificación, material punzante estéril, algodón con alcohol y o agua oxigenada, y la muestra sanguínea, que en este caso serán algunas gotas de sangre para cada una de las casillas. El paso número uno es colocar en cada una de las tarjetas y en cada una de las casillas correspondientes el suero anti-A, el suero anti-B, una mezcla de anti-A y anti-B, y una gota de anti-D, así como se indica en la siguiente casilla de las imágenes. Después vamos a pinchar la yema del dedo con un objeto punzante para que se pueda sacar una muestra de una gota sanguínea. Obviamente hay que realizar una desinfección previa de su dedo, pueden utilizar el alcohol o utilizar el agua oxigenada. Una gotita de esta sangre la vamos a colocar en cada una de las casillas y la mezclaremos, podemos utilizar algún portaobjetos para ello. Después de observar los resultados, el grupo sanguíneo del individuo corresponderá con el de la casilla en donde la sangre se haya coagulado. Si el individuo es del grupo AB, la sangre coagulará en las tres primeras casillas como vemos en la imagen. Además si la sangre coagula en la casilla anti-D, el individuo será RH positivo, de lo contrario será RH negativo. Se recomienda hacer una determinación del factor de lo RH en un portaobjetos, esto para que pueda observarse mejor la coagulación sanguínea. En las tarjetas de la imagen 4 se puede observar el aspecto que presentan dos casos opuestos. En la tarjeta superior se observa que no existe coagulación en ninguna de las casillas. Las tres primeras corresponden a los sueros del grupo sanguíneo, por lo que interpretamos que esta persona pertenece al grupo O. La cuarta es la del factor RH y al no existir coagulación interpretamos que es RH negativo. En la tarjeta inferior vemos coagulación en todas las casillas, por lo que de una forma similar interpretamos que el alumno es del grupo sanguíneo AB y el RH será positivo. Hay que notar que el grupo sanguíneo AB es poco frecuente y en el análisis de 45 personas solamente salió en una. Bien chicos, no se pierdan el siguiente video que complementará la información que estamos viendo ahorita y podrán entender mejor referente a lo que son los antígenos. Tengan buen día, cuídense mucho y adiós. Gracias. 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 Gracias.